Hoy quiero agradecerte Jesús, porque diste tu vida por mi, te amo mi Dios Llegaste en el momento indicado, justo cuando más te necesitaba Salvaste un corazón que naufragaba, que andaba a la deriva y sin timor Ahora con tu presencia me conformo, quisiera que no te fueras de mi Contigo ya no siento el desespero, como antes cuando andaba sin tu amor Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Tu calmaste mi sed, me diste a beber, agua viva de tu manantía Entre el llanto y la fe, tu llegaste Señor, y por siempre te voy a adorar Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Te amo Señor Te amo Señor, solamente tu eres digno de ser glorificado Gracias te doy Señor, que te encontré, justo cuando más te necesitaba Llegaste en el momento indicado, justo cuando ya mi vida no era nada Llenaste de alegría mi tristeza, la que en un tiempo yo pensé perder Lo malo que rondaba en mi cabeza, y el miedo me quería enloquecer Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Tú calmaste mi ser, me diste a beber, agua viva de tu manantial Entre el llanto y la fe, tú llegaste Señor, y por siempre te voy a adorar Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Hoy más te amo como lo voy a negar, si tu palabra fue la que me hizo cambiar Diste tu vida y el que crece salvará, en el camino de la vida y la verdad Hoy más te amo, te amo, te amo, te amo, hoy más te amo Te amo Te amo Te amo Hoy más te amo